¿Dónde está la biblioteca? Mi emotivo en la araña, discoteca Discoteca, muñeca, la biblioteca No cuento grande, pero monteca Monteca, yuquita, pequeño, grandote Mi cabeza es miedo, cerveza es bueno Buenos días, me gustan pobres frías Y la chupla de la cabra es camarón ением de asas, ya güey, güey, 2012 Excelente